Bueno, me sentí bastante bien, tuve un pequeño error, el cual me costó para después reponer el punto que perdí y subir uno para poder ganar, pero bueno, la vida continúa, hay que seguir entrenando y preparándonos más. ¿Estás decepcionado por esta actuación? ¿Esperados un poco más? No, no, no decepcionado, me siento bastante contento, gracias a Dios. Primeras Olimpiadas, bastante feliz, disfrutando de mis juegos y estos son los mejores juegos de cualquier atleta, la experiencia de cualquier atleta de llegar a las Olimpiadas, muy importante llegar aquí.